Ojo, este congresista creo que se llama Américo Gonza Y en teoría está lanzando una ley para subirse el sueldo Ah, sí, vivo Esto es uno de los también momentos de vendido ¡Sáquenme de Latinoamérica, por favor! Este es un Perú librista, ex Perú librista creo que es Américo Gonza Ahí está tu tributación, Petato A ver, el Congreso de Perú Libre ha hecho noticia porque la información que se maneja es que usted ha presentado un proyecto de ley para beneficiarse a usted mismo Es decir, el congresista Américo Gonza presentó un proyecto de ley porque él tiene una plaza en el Poder Ejecutivo y para subir o mejorar lo que significan los salarios Es decir, deja el Congreso para mejorar su situación A ver, cuente exactamente qué será Sí, más bien, gracias por el espacio que nos da para saludar a los sindicatos del Palacio de Gobierno quienes han estado desatendidos tantos años por el Ejecutivo y han recurrido al Legislativo para que los apoyemos así como muchos otros proyectos en beneficio del sector de los trabajadores de salud, educación el proyecto 6368 de los CAS Niño viejo En este caso, no es un proyecto para mí es para el Sindicato de Trabajadores del Palacio de Gobierno ¿Cuántos trabajadores son? Promedio de 300 Saca un proyecto de ley para beneficiar a 300 personas Correcto Dentro de esas 300 personas o 300 trabajadores está usted Estoy yo ¿Qué? Saca un proyecto de ley para beneficiarse Yo no sé qué me va a parar el destino pero yo no puedo atender a mis compañeros de trabajo O en una plaza allí Sí Pero la plaza es que denombrado en este caso es para los trabajadores que menos ganan Lo que se está haciendo es que se habilite la posibilidad de que el Ministerio de Economía elabore una nueva escala remunerativa para los trabajadores que menos ganan No están competidos los funcionarios ni la presidenta ni asesores ni los trabajadores Los que menos ganan su plaza no es una plaza alta es una plaza menor 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 Que también se va a beneficiar Pero no sabes A ver Digamos Saca un Brother No es cacha weón Ya no es cacha weón Uf tío weón Qué vergüenza weón Si voy a hacer eso me escapo Me voy corriendo brother No declaro ni mierda No digo ni pincho allá weón Puta madre weón José Silva de Gregor Y ese concha de su madre es el autor de la ley 32108 Tal cual tal cual Es el de la ley Hasta el pincho Qué pendejo La ley de mierda Esa cara Miren bien esa cara Concha de su madre Yonatan Flores La tuerca se llamaba El programa de Pablo Iglesias Junto con Carlos Juan Carlos Monedero Dos de los fundadores de Podemos España Programa auspiceo por el gobierno de Irán Chincha zurdo No creo que vaya por ahí No creo que vaya por ahí Sí Uf tío Un proyecto de ley Donde de alguna manera Se incluye Usted me dice No sé lo que pasará conmigo después Pero ¿Qué le digo a mis compañeros? No les puedo hacer su proyecto Tal vez si otro congresista Lo hubiera hecho No habría la La entrevista en estos momentos Pero somos Somos compañeros Quiero que entiendan Que si yo no puedo defender Mis derechos Porque yo también soy trabajador Ah ya Ahora sí Ahora sí Ahora sí Tengo que ver por mí Dice Tengo que ver por mí Acabarísimo Dice Estoy yo Que lo saque Tito Silva Music Que en una Uf ¿Qué pedido? ¿Qué gana una ley usted para usted? Dicen que es el hijo del tío Blastoise Para usted Acá hay maestros Los maestros Ahí tienen su vaca Entonces Han sacado muchos proyectos Para los maestros Ah ya Yo también quiero Yo también quiero Yo también quiero Yo también quiero Si ellos también Han sacado leyes para ellos Yo también Yo para mí Yo para mí Yo para mí ¿Cuándo yo? ¿Cuándo yo? ¿Cuándo para mí? Estoy acá por mí Yo vengo a legislar para mí Ya mucha huevada ya Tío ya ha sido instrumento Me han utilizado para mucha huevada ¿Cuándo yo? ¿Cuándo yo señor Montoya? ¿Cuándo yo? ¿Cuándo yo almirante de Tina Cueto? ¿Qué pindijo? Eres tú Y es cacha asquerosa De la más asquerosa Que te vas a encontrar La vergüenza del izquierdo también Que no se libra de nada Te odio izquierda peruana Te detesto En el Congreso irán a ser maestros No los descalifica Más al contrario Significa que estás más comprometido Con tus compañeros Yo les mando un saludo aquí A mis compañeros Que ellos han hecho todo lo posible Por el Ejecutivo Y no los han querido atender Entonces frente a eso Han recluido al Ejecutivo Vista mantiene su posición Insistirá No va Finalmente aquí No Yo no retrocedo Cuando se Yo no ¿Quién me va a evitar? ¿Quién va a evitar Que yo elegirle Para beneficiarme A mí mismo? ¿Quién? ¿Tú? No Las huevas Ok ¿Vas a hacer roche un rato? Ya listo Y que ya Mañana Sácale mi ley para mí Yo feliz Listo ya está Cae de risa Hoy tienes tu noticia Mañana tengo mi sueldo Y ya va a pasar Sé que estoy haciendo las cosas bien No voy a retroceder ¿Por qué? Si es para los trabajadores Para ti Para ellos Pero Usted está allí Eso Es que estoy acá En esta tierra No me puedo ¡No me huevón! ¡No me huevón! ¡Qué vergüenza huevón! ¡Qué vergüenza huevón! Hoy día hemos visto Un derroche De Ay no Gilebran Me da pena Por ti huevón No por mí huevón Por estar acá ¿Por qué andas acá? Tan fácil era nacer En cualquier otro lado ¡Espúlgara la mierda! ¡Brasil huevón! Que está ahí cerquita El pinche Ecuador Sería igual de cagado Pero puta Campeón del mundo En el mar de Grau Porque se preferiría Nacer huevón Una isla por ahí ¡Samoa! ¡Samoa! ¡Fuapuera de la Guinea! Otro problema Otra huevada La Polinesia Soy ciudadano De este mundo Y eso Ese es el Es que estoy acá En esta tierra No me puedo ir No puedo dejar de ser trabajador Es más Yo me siento orgulloso De ser trabajador El Congreso Es ¿Qué suerte tiene usted Que puede sacar un proyecto de ley Para usted Y doscientos noventa y nueve Personas más Beneficiarse Los doscientos noventa y nueve No son congresistas Usted sí Y al resto de peruanos no Tengo un proyecto Seis tres seis ocho Para más de Un millón de trabajadores CAS Para los terceros Y estamos trabajando Ahí es un tema Que nosotros estamos trabajando Como trabajadores Gracias Tema que estamos trabajando Como trabajadores A la mierda Que pendejo Oh yeah Tema que estamos trabajando Tema que estamos trabajando Tema que estamos trabajando